¿Cómo están amantes de la cultura? En este vídeo vamos a explicar de qué tratan las áreas naturales protegidas por el estado y vamos a explicar también la importancia de la creación de un área de conservación regional ubicado en la provincia de la convención en Cusco. Pero para que ustedes puedan entender todo esto tenemos que explicar qué es un área natural protegida. Veamos, a través del siguiente mapa conceptual vamos a entender de una manera eficaz este asunto. Las áreas naturales protegidas también se abrevian como ANP y existen tres tipos de acuerdo a su administración. Están las áreas de administración nacional, las áreas de administración regional y las áreas de administración privada. Dentro de las áreas de administración nacional se encuentra el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Esto se conoce como SINANPE. Dentro de las áreas de administración regional están las áreas de conservación regional más conocidas como ACR. Y finalmente dentro de las áreas de administración privada se encuentran las áreas de conservación privada conocidas como ACP. O sea, tenemos tres tipos de área natural protegida. Las que pertenecen al SINANPE, las ACR y las ACP. Todas son áreas naturales protegidas. Y cabe señalar que tanto el ACR como el ACP complementan el SINANPE. Es decir, son creadas para complementar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Dentro del SINANPE hay tres tipos de áreas. Las áreas de uso indirecto, las áreas de uso directo y las zonas reservadas. Las áreas de uso indirecto se caracterizan por ser zonas intangibles. Aquí no se puede llevar a cabo ningún tipo de actividad, ya sea de caza o de depredación. En cambio, en las áreas de uso directo, que son tangibles, aquí sí se puede aprovechar los recursos, pero con ciertas limitaciones y reglas que pone el Estado. Vamos a decir los tipos de áreas de uso directo y los tipos de áreas de uso indirecto. Dentro de las de uso indirecto tenemos tres. Los parques nacionales, santuarios nacionales y santuarios históricos. Mientras que en las áreas de uso directo tenemos seis. Están las reservas nacionales, reservas paisajísticas, bosques de protección, reservas comunales, cotos de caza y refugios de vida silvestre. ¿Qué hay de las zonas reservadas? Son áreas que se mantienen, como dice su nombre, en reserva para ser clasificadas. Es decir, están aún sin clasificar. Requieren de estudio y requieren de categorización. Las áreas de conservación regional más conocidas como ACR son propuestas por los gobiernos regionales. Pueden ser tangibles o intangibles y complementan al SINANPE. Sin embargo, son administrados por los gobiernos regionales y no por el gobierno central. Aún así, siguen siendo áreas naturales protegidas y complementan al SINANPE. Las áreas de conservación privada son propuestas por sus propietarios. Y también no dejan de ser áreas naturales protegidas porque complementan al SINANPE. Pero son administradas por sus propietarios o por un ente privado. Sabiendo esto, ya tenemos conocimiento que es un área natural protegida y que existen tres tipos. Las que pertenecen al SINANPE, las que son áreas de conservación regional o las que son áreas de conservación privadas. ¿Recuerdan el video anterior donde expuse la importancia de crear el área natural protegida Ausangate? Pues ese es un ACR, un área de conservación regional. Y tal como lo dijimos en aquel video y en este video, los ACR siempre son propuestos por los gobiernos regionales. En este caso, el ACR Ausangate ha sido propuesto por el gobierno regional del Cusco. Y continúa atravesando un proceso administrativo de evaluación para su pronta creación. Pero les cuento que no es el único ACR que en estos momentos se desea crear en el departamento del Cusco. Hay otro más que está en pleno proceso de proposición. El gobierno regional de Cusco está planteando un nuevo área de conservación regional. Cuya importancia es tan trascendental como la del ACR Ausangate. Se trata del área de conservación regional Chuyapi-Uruzaigua. ¿Pero por qué se llama así? ¿Qué viene a ser Chuyapi? ¿Y qué viene a ser Uruzaigua? Para saberlo, remitámonos a los mapas. Este es el departamento del Cusco, que se divide en 13 provincias. La más grande de ellas, como pueden ver, se ubica al noroeste. Es la provincia de la Convención, cuya capital es la ciudad de Quillabamba. La Convención, a su vez, se divide en 14 distritos. De todos estos distritos, nos interesan 3. Vilcabamba, Echarate y Santa Ana. En este último se encuentra la capital Quillabamba. ¿Pero por qué son importantes estos 3 distritos? Porque es en ellos donde se extiende el área de conservación regional Chuyapi-Uruzaigua. Este ACR ocupa una fracción de territorio de cada uno de los 3 distritos de Vilcabamba, Echarate y Santa Ana. De esta forma, la propuesta abarca más de 80.000 hectáreas de reserva natural. ¿Saben cuánto es eso? Para que se hagan una idea, es como 6 veces la provincia del Callao. Pero seguro estarás pensando, muy bien, pero todavía no me has dicho qué es Chuyapi y qué es Uruzaigua. Pues vamos a ello. Chuyapi es el nombre de un río. Es un río que pasa por un costado de Quillabamba y desemboca en el río Vilcanota. Esto está en el distrito de Santa Ana. Por otra parte, Uruzaigua es una montaña. Es un apu, símbolo de fuerza y misticismo. Es la montaña más alta del distrito de Echarate. ¿Pero por qué son importantes el río Chuyapi y el apu Uruzaigua? Es muy sencillo. El río Chuyapi abastece de agua potable a 41.000 habitantes de la ciudad de Quillabamba. Y la montaña Uruzaigua alberga una biodiversidad compuesta por flora, fauna, que está desprotegida y que necesita conservación. El ACR también abarca una zona de Vilcabamba que está cubierta por árboles de queñua. O sea, hay un bosque de queñua, el cual es un árbol autóctono de los Andes sudamericanos. Pero no es la única planta que se desea proteger. A lo largo de toda la extensión que abarca el área de conservación regional, se tiene más de 900 especies de plantas. Solo por mencionar algunas, tenemos la caña agria, el bambú silvestre, sangre de grado, cedro de altura, nogal peruano, chachacomo, orquídeas, palmeras de altura, helechos arbóreos, infinidad de líquines, entre otras. De la misma forma se hallan animales silvestres como son el puma, el otorongo, oso de anteojos, tigrillo, sagino, venado colorado, arácnidos e insectos. Son solo algunos ejemplos de las cientos de especies que tienen en su hábitat esa zona. Y eso sin contar las 426 especies de aves, 22 especies de reptiles y 30 especies de anfibios. Es por eso que el gobierno regional del Cusco impulsa esta propuesta con el apoyo técnico y financiero de la Organización Peruana de Conservación Amazónica, que permitirá conservar una gran diversidad de flora y fauna. Además permitirá desarrollar acciones de investigación para proteger el hábitat natural y preservar las montañas y cuencas hidrográficas que son importantes reservas de agua. El objetivo es conservar el ecosistema Yunga, la puna central andina húmeda y bosques húmedos de la Amazonía Sur Occidental asociados a la montaña del Urusaigua y a la cordillera del Vilcabamba. La propuesta del ACR se encuentra en una gradiente altitudinal que va desde los 900 hasta las 4000 metros sobre el nivel del mar. Es precisamente en esta gradiente de transición del piso quechua a la selva alta donde se genera la mayor biodiversidad. A pesar de esta evidente importancia, solo el 20% de estas áreas se encuentran protegidas por el estado. O sea, hay una fracción de cuatro quintos que carece de beneficios. ¿Se dan cuenta lo necesario que es la creación y gestión de áreas protegidas en estos ambientes? El área de la propuesta subsiste por las relaciones ecosistémicas de la flora y fauna. Por ejemplo, tenemos la polinización a través de colibrís, de las cuales habitan 30 especies. Existe un control natural de plagas a través de depredadores como el puma, oso de anteojos, culebras e insectos. ¿En qué beneficia esta biodiversidad a los pobladores de estos distritos? Les proporciona alimentos, plantas medicinales, materias primas y sobre todo agua de calidad. Todo esto hace posible las actividades económicas de la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento hídrico en beneficio de las poblaciones locales, contribuyendo así al desarrollo sostenible de la región Cusco. Esperemos que salga pronto el decreto supremo que crea finalmente el área de conservación regional Choyapi-Uruzaigua, el cual es de trascendental importancia no solo para la provincia de la convención, sino también para el estado peruano en su conjunto, ya que complementa al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el SINAMPE, contribuyendo en la búsqueda para la conservación de recursos naturales de importancia para el país y, por supuesto, para todos los peruanos. Si este video te gustó, te agradeceré darle un like y compartirlo. Si quieres apoyar el sostenimiento de este canal, te invito a hacer clic en la descripción para acceder a nuestra cuenta de Patreon. También te invito a revisar mi Instagram porque estaré publicando las fotos de mi viaje. Conmigo será hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Gracias!